Es un cuerpo que piensa y miente, es un cuerpo, 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 puerco, es un cuerpo. Empezando con la vecina, empezó a salir hasta la esquina, y me encuentro a todos, atizando como locos. Ahí están todos cabrón, los encuentras diario en el cantón, en mi cantón aquí es Antifilms, representando, alardeando y moviendo varias pompis. Yeah, aquí lo saco friki, sí, y aquí mencionando a Les Dink, rapeando. Otra vez descubrí que esto se puede ir, la ansiedad puede fluir y puedes decir que puedes quedar muerto. No lo sé, solo estoy jugándole al verga, tal vez ya estoy muerto, pero ni te enteras que esto bien es cierto. Mira como una escuela, vengo en el momento conectando, aquí diferente, reversando la cámara enfrente. Ando grabando también, me convierto en al cien, en lo que quiera, ves esto bien al cien. Mi cien se mueve y mi mente consecuente piensa. Es un precipiente, es un cuerpo que piensa y miente. Es un cuerpo que piensa y miente. Estoy disfrutando, mira, esta es la ocasión, donde yo vengo y tiro el día de hoy. Repito palabras, mira, esto es cotidiano, no sé lo que pasa, mira, yo rasgo en gano. El niño que mataron antier iba caminando en la avenida como cualquiera. Esta cabrón, no sé lo que va a pasar, de repente vengo, lanzarán granadas. No son pierna mitad, tampoco militares, son hijos de puta, mira, despiadados a los tales. Necesitamente dan árboles, mira, matan animales. ¿Qué pasa en el universo? Ya no somos cuales. Hoy en día, todo desapareció. Hay gente inhumana en este mundo. Yo hablo, mira, esto no se llama hardcore, esto se llama vida infernal el día de hoy. ¿Sabes por qué yo cambio el estilo? Ahora vengo a arrebatar, mira, lo asimilo. También tope a mi compa el Camilo, que por unos balazos se fue al otro micro. Sabes, esto se vuelve repetitivo, no sé lo que pasa, balazos y diarios en un micro. Y ya sé cómo acabar, representando el imperio real.